El Amazonas No es una locura juntar el Amazonas con Asia, porque de por sí la Amazonía del sudeste asiático tiene mucho, mucho de parecido con la Amazonía latinoamericana, no es la Amazonía. Entonces, cocciones en bambú, el uso de ojos para cocinar, el sachaculatromismo, tenemos muchas especies. Yo creo que hemos encontrado un nexo entre Asia y Latinoamérica a través de la Amazonía y en base a ello elaboramos un menú que es vibrante, lleno de sabores. Lo que vamos a hacer nosotros es simplemente intentar o trabajar para conocer un poco más estos productos, ponernos en valor, crear una industria sostenible nuevamente y poder mostrar al Perú y al mundo la riqueza de nuestros ríos. Yo hablaba con amigos, la gente que hacían... Sí, pues desde el último menú es increíble. Y es el menú amazónico, pues. Entonces... hasta me da miedo cambiarlo, porque no sé si puede hacer uno mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!